Hola, mi nombre es Francisca Evia, directora del SESFAM de San Vicente de Tahuatahua. El día de hoy le queremos comentar a ustedes lo que hemos estado realizando en terreno y en los albergues de nuestra comuna en atención a las personas que han sufrido damnificación por las inundaciones de estos últimos días. Hemos estado realizando visitas en el albergue del gimnasio municipal de San Vicente, con un equipo durante las mañanas, a media tarde y en las noches para ver su estado de salud. El día de hoy se instaló un equipo de médicos con TENS para poder evaluar los damnificados que se encuentran. También informar que las personas de la posta de salud rural realizan visitas domiciliarias a los adultos frágiles y a los usuarios que pertenecen al programa de dependencia severa. Ya que estamos en constantes visitas en terreno para poder saber cuál es su estado actual y las necesidades que puedan contar. También informar a la comunidad que los usuarios que requieran de la vacunación contra la hepatitis A que ha tenido contacto con aguas servidas, se deben canalizar esta necesidad a través de los dirigentes de las juntas vecinales que nos harán llegar toda la información para nosotros requerir esta vacunación a los usuarios que la requieran.